Hola a todos, mi nombre es Andrés y junto con mis compañeras Nicole Palacio y María José Alba nos encontramos en el aeropuerto Ernesto Cortizo de Barranquilla y les cuento que estamos muy felices porque en el día de hoy realizaremos nuestra movilidad académica en Alemania. Estamos bastante agradecidas con la Universidad Tinde por permitirnos hacer parte de esta experiencia. Sabemos que esto va a ser una gran experiencia tanto para nosotros como para los futuros unilibistas. Mi expectativa de esta movilidad es poder reforzar mi segundo idioma que es el inglés, aprender nuevas culturas y conocer un poco más de mi programa. Gracias. En estos momentos tengo algo aquí dentro de mi pecho de la emoción porque mi hija Adorely está por fin cumpliendo uno de sus sueños que tenía desde que estaba niña. Ella siempre se quiso viajar a Europa, estudiar, a trabajar, a hacer sus estudios por allá y gracias a la universidad y a esos convenios que hacen a nivel internacional ella hoy en día está cumpliendo.